¿Qué es Isurus? Isurus representa la historia de Latinoamérica porque Isurus es Latinoamérica Aquí se sufre sabemos lo que es estar hasta abajo y no siempre va a ser fácil pero ya lo dijo el Rey del Norte si no es difícil, no cuenta ¿Que por qué soy de Isurus? Isurus es mística escábala hay que confiar en el proceso porque algunas cosas no se pueden explicar con estadísticas hay que confiar en la magia tuvimos que esperar varios años para regresar a la cima y sabemos muy bien lo que se siente estar en el fondo de la tabla pero este año es nuestro no somos favoritos pero estamos en casa y el tiburón va a hacerles saber por qué es el más grande de la región ¡Vamos Isurus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!